Música Vamonos por... Ya salte, ya salte, ya salte, ya le puse la marca Otra vez güery No, traes güery No, ahí güey ¿Quién fue el que me dio? Dale güery, te esperamos No veo gente güey, así que estamos libres de lutear casi güey Así que... Yo voy por la piscina blanca Toda quien en una casa Jaja Agarres cada quien en una casita güey Sobra una güey Esta era luteo No me tomo esto, mi chocolate con el leche Mi dulce de San Zamora Si de hecho... Aquí escucho uno Tengo unas caras Buena güey Este voto Sniper Yo lo voy a repetir Y lo peor de todo es que caí en una cabañita normal y corriente Por lo menos los lugares que son feos güey Que de las caras Buenas armas güey Buenas armas güey ¿EU? ¿Qué? ¿No cayó nadie? Ya se puede Creo que no Ya se puede Según yo caímos Cualditos Y ya me muevo de aquí Ya ya vi Hice un rifle güey Ya ya vi Hice un rifle güey Ya esta luteada esta Casa Ya dan armas sobrantes Una escopeta y... Quien le hace falta escudo Tu güey ¿De que? De escudo Yo si tengo, no, yo lo tengo Ok, llevo Esta casera tuya, la rolls ¿Qué man? Estamos en zona, así que Tiene lo que pueda Agarrar armas, chaval Ya, güery, ¿dónde estás? Vente pa' acá adentro, pa' darte eso Me quito ya, ah, ya vi Aquí hay una silenciadora épica, güey Ahí, güero Sí, disparate Tiene malas pesadas, porfa, porque me den para el desayuno Dejado, aquí está Súmedo en su corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Perdón, perdón Perdón, perdón Ahí están las baluquis Ahí están las baluquis Ahí están las baluquis Hey, güey, ahí están las baluquis Ahí están las baluquis No sé dónde está Ah, sí A lo que tenías ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos o nos quedamos? ¿Tú me rompiste el corazón? Ahí te va el balón Ah, casi gol Pues ya es material ¿Tú me rompiste? ¿Tú me rompiste? ¿Tú me rompiste? Voy a moverme por un costado Aquí hay una casa Ni siquiera quieren venir a lootear ¿Vienen? No, la puta zona ya lo tapó la casa No, ya no Mejor ya no me arriesgo Hay que movernos Ya estamos llenos, güey ¿Quién quiere un escudo? Escudo normal, escudo chiquito Mmm, esta madre Llévatelo, puedes llevártelo, güey Ahorita me lo cambio, güey O no sé Que no tengamos que despreciar uno Que otra cosa A ver Es que es chido el mapa, güey Me gustó Este busquecito se ve a torrón Oye, un cofrecito, güey Encontré aquí Una camioneta O sea, no hay nada, güey Ventajas, quien quiera Ahí en el ventajas Si me contestabas Bueno Voy ¿Qué va a hacer? Oigan, cúbranme, porfa Voy rápido a abrirle algo Creo que no estamos que vinieron a lootear, güey No No hay nadie, güey Mira, de aquí veo arma Creo que aquí nadie ha estado, güey Vestidores Balas Rifle No hay nada En la casita, güey Ya regrese Ya regrese Ok Balas Aquí un cofre Agua Agua Ah, ya se van a estar cofres ¿Dónde? 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 Perdón, es que no les he estado sentido Otra, otra Ese bochete al cofre Está chido Está chido A la hoque A zona we A zona we A zona El bato apenas se da cuenta ¿Quién tiene cohetes o lanzacohetes? ¿Quién tiene cohetes o lanzacohetes? Creo que yo tengo cohetes Tengo dos balas de lanzacohetes Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta No te avientes Ay, ya me vio No te avientes ¿Dónde ese parro? Balaseando al parro Ay, hay uno abajo creo El perro abajo, el perro abajo ¿Estás con las trampas, eh? Maten, maten, maten sus baratitos Salud ¿Hay trampas? No, digo aguas, digo por si es que hay trampas porque luego ocultan así en las casas, wey Vamos a la zona ¿Hay trampas? Como los otros guardas que nos mataron con sus trampas que dejaron ahí ocultos, wey No nos dimos cuenta, wey No, burnas en corto Ah, sí, sí Tiene cojo, cojo, cojo Tiene cojo, cojo, ¿sí? Hay gente arriba, hay gente arriba Acá adelante, ayuno Acá adelante, ayuno Aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde, Mero? Bajar uno Ese veinticuatro Ahí está Aguanta, aguanta, hay que destruirle tus maderas, wey Lo dejé derribado ¿Nos movemos? Sí, área marcha me voy a caer por arriba los carros aguas, 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 aguas que buena que buena les voy a poner este como se llama esta madre ah ya tienes a scar, dale este mira chavos, ya tienen curación ah yo ya tengo a scar que pasa a curarse de yaygis no ya tienes botiquín ya ya yo tengo un mini escudo chiquito wey aunque sea wey aquí está tienen un escudo por ahí un escudo por ahí tengo un mini escudo chiquito wey pasamelo, pasamelo para cubrir algo hay que empezar a cerrar hay que empezar a cerrar está el mini escudo wey vamos a construir arriba aquí se va a cerrar wey chido wey chido esta tiene que ser la buena vamos a construir arriba no porque ya aquí se va a cerrar wey nada más agua nada más agua nada más agua escuchen tiras aquí escuchen tiras aquí hasta al lado de tu construcción wey hasta al lado de tu construcción wey ya acabo de regresar wey tenemos 16 gente todavía chavos en los edificios hay ahí dos en los edificios hay ahí dos en los edificios hay ahí dos tenemos 16 gente todavía chavos en los edificios hay ahí dos si tienen bazooka o algo bueno para tienen bazooka o algo bueno para quiere yo quiere yo se va por abajo se va porque llevan 3 abajo por el gente wey se va porque le llevan 3 abajo por el gente wey Vamos por abajo Por abajo, por abajo Están los campos, los de la cancha de basquet Nos van a rodear, nos van a rodear ¿En dónde? Están subiendo Por abajo, por abajo Los de la cancha de basquet Nos van a rodear ¿Por dónde? Aquí de este lado van a subir Y acá ir acá abajo Vamos por abajo, porque nos van a rodear Verga, ya se chieron Quedan 12 Haz por abajo, porque no me van a rodear Este es mío, este es mío Verga, ya se chieron Quedan 12 Dejadito Dejadito Hijo de su madre Casi, güey Para abajo, para abajo Oh, a huevos, aquí se va a cerrar, güey Están dando el tiro ahí, güey Oh, a huevos, aquí se va a cerrar, güey Están dando el tiro ahí, güey 26 de daño, güey No, me caí, no, me caí 26 de daño, güey Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Ayúna, ayúna Ayúna, ayúna Ayúna, ayúna, ayúna Ya lo bajé Ya lo bajé Ya lo bajé Cargan sus armas Tienen trampas, pegan esas ahí al lado donde van a subir, güey Más que dan 6, güey, podemos llenar esto, güey Mira acá atrás, güey Tienen trampas que pegan aquí Cargan sus armas Tienen trampas, pegan esas ahí al lado donde van a subir, güey Para que no se les atrasen, güey Mira acá atrás, güey Más con sus cabezas Ves, te diferencian el pero a chabro, güey Más con sus cabezas 13 de daño, cabrones 16 de daño, drae Xo, te arras, no, no, no Vamos a... Puse una fogata ahí wey Si quiere llenar sangre que se acerque ahí wey Vente a los buenos Puse una fogata ahí wey Si quiere llenar sangre que se acerque ahí wey Eh, eh Buena papu Lo bajé Ahí está, lo maté Uno más, uno más, uno más Buena papu Ok Ahí está, lo maté Nos queda uno, nos queda uno Ah si uno Uno más, uno más, uno más Ihhh, Ihhh Cuidado, cuidado Ya le está la pena wey Cuidado Que buena, que buena Que buena Eres a la buena, wey No man Que buena, que buena, que buena Que buena, buena Ehh, eh ¡Voy!